¿Dónde está el alimento que le dio la tierra y la bendición de la naturaleza a los seres humanos que conviven en la isla de Cuba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es un pueblo que lo está exigiendo. El alimento del pueblo de Cuba. Se lo digo a los órganos de la seguridad del Estado de Cuba. Se lo ha dicho al Partido Comunista de Cuba. Y le digo a ellos que quien traiciona a un pueblo se expone a la muerte. ¡Libertad!